Desde la ciudad, donde hay más actores y videos musicales que con buenos modales, Hollywood, California, llega Noches con Platanito. Y hoy estarán con nosotros el actor de la serie Empire, Rafael de la Fuente, Devery Witchway, la guapa actriz Cati Barbieri, a la mala talentosísima Jamie Sassoon, y Alejandra Libera, la carocha de Guerra de Chistes, y en la música llega Bandaios Recoditos. Y con este plátano se te hace agua en la boca, pero a carcajadas, Platanito Show. Gracias mi público, gracias por tantos aplausos. Muchas gracias por tantos aplausos y tanto amor, muchísimas gracias. Espérense, ya me enteré que muchos se enteraron por las redes sociales que iba a estar aquí, gracias por venir público. Claro, ¿de dónde más? ¿Todo el mundo está ahí? Déjame platicarles, Villalpando. Y hace rato, un fan me estuvo siguiendo, de verdad, oye, toda la tarde, imagínense. Bueno, llegó a tocarme al camerino, te lo juro, y me decía, quiero una foto del Platanito, quiero una foto del Platanito. Y que le digo, te doy una de mi cara, pero del Platanito no, güey. No, ¿qué tal si después de burro y se le antoja viaje? Ah, sí. Oye, es que luego hay cada stalker, que qué bárbaros. Y fíjate, un stalker son esas personas que te vigilan en tu vida, en tus redes sociales, bueno, en todos lados. Es gente como muy obsesionada contigo o con tu vida, Villalpando. Como una vez que tenía un stalker que era acá, cholo, ¿no? Entonces, él sabía dónde vivía y a qué hora llegaba yo a la casa, ¿no? Entonces, me fui de vacaciones. Bueno, les voy a decir algo. Entró a mi casa y selló mi troca, imagínense nada más. No, y lo peor es que se fue con mi hermana, güey. Sí, se fue a una Long Beach, imagínense, dos meses. Imagínense, dos meses mi troca ahí en la playa con el agua del mar y todo. Oye, me la regresó bien picada, güey. ¿La camioneta? No, pendejo, a mi hermana. Sí, a la camioneta, güey. Pues yo te voy a saber. Bueno, tuve que ponerle una orden de restricción, imagínate. No se me podía acercar a 20 millas. Sí, lo malo es que después del incidente comenzó a seguir a mi hermana. ¿Por internet? No, por piruja, güey. Bueno, ya después todo se calmó cuando se casó con mi hermana, ¿no? Bueno, pero después tuve un problema similar, pero ahora con una chava, imagínense. Fíjense que me estoqueó toda mi cuenta del Face, güey. Oye, veía mis fotos, checaba toda mi información y luego se me aparecía en todos los lugares, güey. Bueno, yo la denuncié, pero un día la agarraron adentro de mi casa, imagínate, con una maleta de objetos sexuales, imagínense nada más. Oye, dicen que quería abusar de mí. Sí, la verdad, qué mala onda. Sí, qué mala onda que haya gente así. No, qué mala onda que le hayan agarrado, güey. Estaba bien. No, pero espérense, porque quiero confesarles algo. Fue música de confesarles. ¿Qué? Ahí ya, gracias. Porque déjenme decirles que yo también lo hago ando ahí de curiosito en la red, ¿no? Ah, sí. Pero no me gustó, güey. ¿Por qué? No, porque la verdad la primera vez que estoqueé el Face de una chava, híjole, vi su perfil y me asustó. Sí, hasta lo vi, traje el perfil, vean eso nada más. ¿Sabes dónde nació esta vieja? ¿En dónde? En Arizona. En Arizona. No, oye, espérense también a una chava de aquí de Los Ángeles. Ella es conocida como la Stalker Zara, no sé si la han escuchado. Ah, de verdad. Bueno, gracias a las redes sociales llega a donde están los famosos. Imagínate como Katy Perry, Justin Bieber, AJ Lo, Brad Pitt. No, y aparte se toman fotos con todos los famosos, güey. Sí, mírenla. A verla. Es súper famoso este Stalker, güey. Bueno, tiene fotografías con más del 5 mil estrellas, imagínense, nada más, güey. ¡Wow, cuánto! Oye, yo también si veo a AJ Lo y a Katy Perry se las tomo, güey. ¿Las fotografías? No, las nachas, güey, también, güey. Oye, también en México a Pati Navidad. ¿Se acuerdan de Pati Navidad? Ah, sí, ¿cómo no? Oye, un hombre les toqueó y aparte le empezó a escribir en su muro. Ah, ¿en su muro de Facebook? No, pendejo, en el de su casa, güey. Pues claro, en el de Facebook, Villalpando. Bueno, fue tanto el miedo, güey, que Pati Navidad lo llevó a juicio, imagínense, nada más. Y sí, dijeron que perdió el juicio porque estaba loco el güey. Sí, porque quería tener la Navidad todo el año en su casa. ¡Ay, mira! Oye, no, pero no sé si saben que apenas aquí pasó que a Kenny Reeves, imagínate, el actor de Matrix, fue estoqueado por un acosador, imagínate, en línea, güey. Bueno, identificó dónde vivía. Y esta mujer, imagínense, se metió a su casa, güey, llegó a su bañera y él la encontró nadando en su alberca completamente desnuda, imagínense, nada más. Llegó el Kenny Reeves y dijo, ¡en la Matrix! ¡Hasta sí, sos mío! Imagínate, recargado, güey. ¡Recargado! Bueno, recargado del susto, imagínate, nada más. Oye, no, yo la verdad, Vialpando, si encuentro una mujer desnuda en la alberca de mi casa, güey, no, sí, le echo un palo. ¡Ay, señora, para sacarla! Y para todos los interesados en estoquear la diversión, ya comienza Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Y aunque no nos conocemos, y aunque no parezca cuento, solo quiero estar contigo, y así vivo estar sintiendo tus latidos. ¡Ay, güey! ¡Híjole, Vialpando, hoy tenemos un programa increíble. Fíjate que nos acompaña el actor de la serie Empire, Rafael de la Fuente. ¡Qué bien! Y también viene de la serie que ha causado muchísima sensación en el público, Every Witch Way, una actriz con una trayectoria increíble. ¡Viene la guapa Katie Barberi! ¡Guau, mamacita! Con ellos vamos a jugar, díganlo con señas de Vialpando. Además vienen dos mamitas hermosas, güey, lindas. Fíjate, de Dueñas del Paraíso viene Jamie Sassoon y Alejandra Rivera de La Jarocha de Guerra de Chistes. ¡Ay, güey! ¡Un abrazón, güey! Con ellos vamos a jugar a calzón quitado junto con Vanessa Cure, que también va a estar con nosotros. ¡Ay, güey! ¡Tres cueros! Se va a poner bien cantente esto, Vialpando. Y en la música llega todo el sonido de los recoditos. ¡Ay, güey! No, pero antes quiero decirles que yo soy fan de muchísimas celebridades y aparte me encanta estar en contacto con ellas. Saludarlos, darles consejos, ver cómo están. Por eso vamos a esto que se llama Fan Mail. Muchas preguntas te haré porque soy tu fan. Bueno, como ustedes saben, yo soy fan de muchos artistas y aquí en Fan Mail es donde les mando correos electrónicos a todos estos artistas. ¿A quién le mandaré mail? Lo sé. Ah, yo soy fan de, ¿sabes quién? De Paris Hilton. Ah, yo también. Sí. Este es para Paris Hilton. Supe que te conseguiste un novio 15 años mejor que tú. Y hasta lo mostraste en una foto. Como soy tu fan, quiero decirte que no es la primera vez que nos enseñas tu chiquito. Sí. Ay, hay quien más. ¡Uy! A Selena Gómez. También soy tu fan. Sí, a ver. Selena Gómez. Me enteré que ya estás saliendo con DJ. Sí. Como soy tu fan, quiero decirte que qué bueno que andas con un DJ para que te toque lo que más te gusta. Ya se trabó la tecla esta. Sí, esa, ya, 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 ya. ¡Ay! Ah, era broma, Villalpano. No, ahorita me acordé de tus amigos Lagrimita y Costel. ¡Ay, mis compañeros! Sí, yo también soy fan de ellos. ¡Ay, qué bueno! Les voy a escribir un mail. A ver. Lagrimita y Costel. Escuché que buscan 25 mil firmas para buscar su candidatura en Guadalajara, México. ¡Ah, sí! Como yo soy su fan, quiero felicitarlos y sé que les va a ir muy bien, porque la política en México ya es un circo. No, no, no. ¿Sabes a quién? A Mariah Carey. ¡Oh! ¡Uy, mi amor! Cata padrísimo. Hermosísima Mariah Carey. Leí que en una entrevista dijiste que no conocías a Luis Miguel. Como soy tu fan, quiero pedirte que no nos mientas, porque todos sabemos que tu bronceado es porque te estuvo dando el sol. ¿Sabes a quién nunca se me ha ocurrido mandarlo? ¿A quién? A la hija de la Guzmán, a Frida Sofía. Ah, sí, sí, sí. Frida Sofía, vi las fotos de la revista del conejito donde saliste totalmente desnuda. Como soy tu fan, quiero decirte que si alguna vez quieres inyectarte las nachas como tu mami, yo lo puedo hacer con mi jeringa. Amigos, esto fue Fan Mail. Sigan con nosotros porque regresamos con Rafael de la Fuente y Kathy Barriere aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, guay! Amigos, ya estamos de rezo aquí en Noches con Platanito y quiero dar la bienvenida a dos actores que están triunfando aquí en Hollywood. Él viene de la serie Empire y comparte crédito con ella en Every Witch Way. Vengan el aplauso para Rafael de la Fuente y Kathy Barriere. ¡Bienvenido! 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 ¡Gracias! ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido a Noches con Platanito, Rafael! ¡Geb programa! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido aTons! Y yo soy fan de él desde antes de trabajar con él, así que para mí fue un sueño, ¿no? Estar con él en el set y trabajar con él. Y esta serie lo tiene todo, Empire tiene absolutamente todo. Es como un magnata de la música, entonces él se entera que él se va a morir y pues tiene que dejar su herencia a la familia y a ver a quién se lo va a dejar y se empieza a hacer un lío porque todos quieren la herencia. Correcto. La exmujer está en la cárcel, sale de la cárcel y también ahí empieza a pelearla. Correcto. Bueno, pues la trama es acerca de Lucius Lyon, que es el dueño de Empire Entertainment, que es esta empresa, y él se entera que tiene ALS y se va a morir. Entonces él tiene tres hijos y los reúne un día y les dice, bueno, a ver quién se pone las pilas para liderar esta empresa, los voy a estar vigilando, a ver quién me prueba que puede liderar la empresa. Entonces imagínate lo que eso genera, el drama que se desarrolla después de eso. Los conflictos, los pleitos, no, no, no. Es una serie que aborda muchísimos temas del día a día, muchísimos temas. Se aborda el tema, por ejemplo, de la homofobia, con mi personaje y el personaje de Jamal Lyon. Ellos son pareja, son una pareja gay. Son una pareja gay. Y también, bueno, el tema de la plata, el tema de las drogas y también vemos cómo de repente en situaciones algunas personas se solidarizan contigo que tú no pensabas que se iban a solidarizar y personas que tú pensabas que eran tus amigos. Te traicionaron. O tú mismo a la familia a veces. Sí. Hay una escena donde mata a su propio amigo. Sí. Es una escena muy fuerte porque él le pide dinero, ¿no? Sí, porque el Lucius es un tipo que no tiene este... Escrúpulos. No tiene ningún tipo de escrúpulos. Este amigo de él lo traicionó y él en vez de simplemente sacarlo de su vida, él decide pues darle un tiro y matarlo. O sea, le valió, era casi ya lo de su familia y por dinero. Y era como casi, exacto, era como su familia. De verdad es que es una serie súper interesante, bien intensa, no se la pueden perder. Vamos a ver un clip de esta serie. Fíjense, esto es Empire. ¡Wow! Oye, Rafael, cuando llegas a tu casa después de que tienes la noticia, que sabes que ya estás dentro de la serie, que ya filmaste, llegas a tu casa, te metes a tu recámara y ¿qué haces, güey? O sea, ¿en qué empiezas a pensar? Saltar y brincar. No puedes dormir. Saltar y brincar en la cama como un niño de siete años. O sea, imagina, llamar a toda mi familia. Estoy en Fox, en una serie de Fox, no lo puedo creer. ¡Qué emoción! Yo les tengo que comentar algo. Este muchacho y yo, yo trabajé en una serie con él para Nickelodeon Latinoamérica, escasos 220 capítulos. Y luego la primera temporada. En Gratchy. En Gratchy y luego Every Witch Way, que yo sé que ya vamos a hablar de esto. Pero a lo que voy, desde el momento en que conocí a Rafael de la Fuente, yo sabía que este muchacho podía llegar exactamente hasta donde él quisiera, que era la luna si lo deseaba. Güey, ¿qué sientes que una gran actriz hable así de ti? Bueno, imagínate. Katie, te quiero mucho, de verdad. I love you too, baby. I really love you. Dale un beso a tu mamá, güey. I really do. I really do. Katie Barbieri, un aplauso fuerte para esta hermosa mujer, gran actriz. Bienvenida a Noches con Platanitos. Imagínate, guapa. Sí, pero a ver, tu historia es increíble también, Katie, porque tú eres de Saltillo, luego se mudan a Los Ángeles cuando tú eras chiquita, vienen para acá, tú no hablabas absolutamente nada de inglés. Muy poquita. Ah, no, no, al contrario, lo que no hablaba era español. Mi papá, Ernesto Barberi, ahora está retirado, pero en su momento fue uno de los hoteleros más importantes de México y Sudamérica. Era que él manejaba un hotel, el Camino Real, en Saltillo. Por eso nací en Saltillo. Y a los 20 años de edad me hablan de Televisa para hacer telenovelas en inglés. Intentaron de hacer estas telenovelas en inglés. Creo que falló terriblemente, no sé nunca qué fue lo que pasó. Pero me preguntaron que si quería hacer telenovelas en español, en Televisa. ¿Y tú sin hablar español? Y yo dije, yo no hablar muy bien el idioma, no saber. Y dijeron, bueno, te tenemos a una señora, una tal Adriana Barraza. Ah, sí. Adriana Barraza, sigue. ¿Quién será? ¿Quién será? Pero en aquel entonces ella era maestra de edición y de desarrollo de personaje en español, y su reto, la pobre, su reto era hacer que hablara yo como si hubiera nacido, pero también como si me hubiese criado en el país, en México. ¿Y lo logró perfecto? No, no, no. Pero salí haciendo telenovelas, hice 12 telenovelas con Televisa, gracias a Dios. Oye, y luego das un brinco enorme y ahora estás en Every Which Way. ¡Ay! Eso es de esos sueños que uno espera que se den. Siempre esperanzado uno, nosotros hicimos Grachi, que fue una serie muy mágica en todos los sentidos, y decidieron hacer la versión en inglés de Grachi. Y la esperanza, bueno, para los que hablamos perfectamente inglés, era que tal vez Nickelodeon Latinoamérica, por ser hermano de Nickelodeon, por ser la misma empresa, una división de, tal vez hicieran una versión en inglés. Y eso lo estábamos hablando ahorita en el camerino, recordándolo que cuando estábamos en conversaciones iniciales para hacer el proyecto, uno de los ganchos que los productores tenían era quizás puede ser que se haga la versión americana y puede ser que los actores de la versión latina tengan una oportunidad dentro del proyecto. Y se hizo eso, aparte. Y todos así, todos agarrándonos a... No, todos agarrándonos de eso así como que teniendo la esperanza de que por favor pasara. Con esta hermandad que ven, entre nosotros, somos los que logramos del elenco de Grachi que nos mandaran a hacer la versión en inglés. Todo el mundo hizo casting. No, de Los Ángeles, de Nueva York, de... Pues si los únicos que quedamos fuimos nosotros dos... ¿Cómo es? ¿Cuándo se iban a imaginar que iban a estar en noches completas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, ¿qué les parece si empezamos con Rafael? ¡Ay, bueno! Su primer tiro de Rafael. Sí, que ponga el ejemplo, Rafa. ¡Adelante! Ahí está, se prepara. ¡Es bueno ese tiro! Lo dejó cerquita de la orilla. Es el turno de Katie. Ahí Katie se prepara. ¡Venga! Ahí desliza. ¡Ah! ¡Sí, muy bien, Katie! Logró ponerse a la cabeza de este juego. Sin cojarse el mono. Ahí viene Platanito. No me imaginé emocionarme tanto. ¿Qué pasa, Platanito? Yo estoy cansado de Katie se la pase defendiendo a su niño, así que voy a tratar de derribar el vaso de su chiquito. De mi chiquito. ¡Ah, y sí! ¡Ja, ja, 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 ja! El único que vale es el de Katie. Katie está a la cabeza. A ver, el niño bueno. ¡Se pasó! ¡Se mojó el mono, Rafael! Es el turno de Katie de reivindicar su triunfo que lleva hasta ahora. Y afianzarlo más. ¡Ay, no! ¡Se emocionó! Lo dejó muy cortito. Le faltó caña. Le faltó fuerza. Está poniendo obstáculos para ser la ganadora. ¿Qué se hace? ¡Óyeme! ¡Ay, un traguito! ¡Se está tomando el premio! A mí se parece que es trampa de Katie que lo dejó ahí para que choquen los demás. Música de Saltillo. Música de Saltillo. Composición original del día de hoy. ¡Ahí está el tiro de Platanito! ¡Ah! ¡Platanito logra avanzar a Katie! ¡Sí! Está más cerca, Platanito, ahora. ¿Será que si me tengo que tomar un traguito yo para...? Sí, dale, dale, tómate todo el trago que quieras porque es tu última oportunidad, Rafael. No se va a retirar el mío. Es la última, acuérdate. ¡Sí, lo tiró! ¡Aunque se mojó el mono también! ¡Y sigue viva Katie! ¡No te burles! ¡Una más! ¡Una más! ¡Es tu última! Así que tú sabes, Katie, si tiras tu propio vaso... ¡Ah! Primero, segundo y tercer lugar los lleva Katie. ¡Muy bien, Katie! ¡Es la oportunidad de Platanito! ¡No, va su niño! ¡No, vas tú, Platanito! ¡No le saques! ¡Ahí! ¡Se me atoró aquí, perdón, perdón! ¡Se atoró! ¡A ver, música de Saltillo, rápido! ¡Música de Saltillo! Tienes que deslizar el vaso y no lanzármelo a mí. Pues se me atoró. ¿Eh? Como vas perdiendo, ¿verdad? Para que se conpoca esto. Va perdiendo, por eso se enoja. Y no va a ganar nada. ¡Uy! ¡No, señores! ¡Ningún empate! ¡El vaso de Katie está más cerca! ¡Ningún que le sople! ¡La ganadora es Katie! ¡Gracias! Amigo, esto fue Boca Belmono. Muchísimas gracias. Y aprovechando que son excelentes jugadores, yo los quiero invitar a jugar algo bien divertido que se llama Dígalo con Señas. ¿Cómo ven? Y además se une una gran amiga, Janie Sassoon, al regresar aquí a Noches con Platanito. ¡Ahí güey! Yo te estoy pidiendo, me lo dice el corazón. Siento muy bonito cuando me besas, amor. Yo me estoy... Hasta el amanecer. Si suena machaca, chaca, que chaca, hasta el amanecer. ¡Ay güey! Y ya estamos, te beso aquí a Noches con Platanito. Y seguimos con mis amigos Rafael y Katie. Y miren quién está aquí también, una gran actriz, Janie Sassoon. ¡Bienvenida! Janie, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, agradecida por estar aquí con todos ustedes, con este público que se ve maravilloso y feliz porque estoy segura que voy a ganar todos los retos. ¡Ah, sí! Pues vamos a ver quién animas, adelantito, vamos a ver cómo te va, y vamos a jugar esto que se llama ¡Díganlo con señas! ¿Qué dicen mis manos? ¿Qué dicen mis ojos? ¡Díganlo con señas! ¿Qué les parece si empezamos con Katie? ¡Vamos Katie! ¡Ay Dios mío! Sí, está bien Katie, escoge uno de los números que tenemos aquí. El 10. El número 10. Muy bien. Pero eso sí, le puedes decir la categoría. Película. Muy bien, y ¡corre tiempo! Es una carta, 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 te doy repartidor, está repartiendo, son cartas, el repartidor, el correo, el... ¡Sí, sí! ¡Ay! Es que no grites porque me espantas. Grita con señas. Sigue Katie. Es una carta, la abriste y la dejaste, estás preocupada, estás pensando, llorando. ¡Ay! Sonó la chicharra, tiempo. ¿No adivinaste cuál película es? Este, la del escarchador. ¡No! ¡El apostador! ¡Exactamente! ¡Era el apostador! ¡Música de saltillo! ¡Música de saltillo! ¡Más tu lugar Katie! Porque ahora es el turno de Jamie. Jamie escoge alguno, elige alguno de estos números que están aquí. El número tres de espaldas. Muy bien. Ok, ok. La categoría se la puedes decir a señas también. Y ¡corre tiempo! Atención, Rafael. Ok, redondo. El público no participa. Ajá, uno. Primero. Pierna. Muslo. No, pierna. Carne. 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 Eh... Circular. Albóndiga. ¡Eh, correcto! ¡Sí! Jamie y Rafael se ponen a la cabeza con un acierto. Vamos a, vamos a. Es el turno del platánito. Elige un número. No, no, déjame, déjame, déjame este. Páusame. Ayúdame, Katie. Ya me voy a poner las pilas. Ya me las voy a poner. Ayúdame, Katie. Escoge un número. Eh, no, pues cinco, la mitad de diez. Y yo escojo el número. Ah, dijo cinco. Ah, pues entonces, ¿para qué le preguntas? ¿Ya? ¿Le puedes decir la categoría? Ya, ya. Dile la categoría. ¡Corre tiempo! Ok, película. Eh, payaso. Eh, 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 comediante. Eh, 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 traje. Eh, hombre. ¿Hombre? ¿Qué? Hombre, eh, eh, cinturonero. Eh, eh, hombre. Hombre. ¡Pájaro! ¡Hombre pájaro! ¡Sí! En inglés es Birdman. ¡Correcto! Un punto para el equipo de Platanito y Katie. Muy bien. Es la oportunidad de Rafael. A ver. Puedes ganar esa contienda, Rafael. Ya eligió el número siete. Vamos a ver. Le puedes decir la categoría a Jamie. Muy bien. Le di la categoría con señas. Ok. Um... Corre tiempo. Pequeño. El Señor de los Anillos. Um... The Hobbit. ¡Correcto! ¡Dos aciertos! ¡Muy bien! Entonces empatamos. No, no empate. Si ustedes solamente tienen un acierto. Por lo tanto, los ganadores son... ¡Jamie y Rafael! ¡Venga, muchachos! ¡A celebrar! No, no, no. Este... Ni festejen tanto porque es mi programa y ganamos. ¡Tío! ¡Ay! ¡Guau! No me van a hacer decir pájaro y que no gane yo. Sí, ganamos. Lo sentimos mucho. Y ya cállate porque te abierto otra vez otra jarra. Muchísimas gracias a Rafael de la Fuente. Muchísimas gracias a Katie Mayer. Y muchísimas gracias. Y Jamie se queda porque regresemos con ella y con Alejandra Rivera aquí en Noches con Platanito. ¡Ahí va! ¡Ay! Perdóname por olvidarte y decirte a mi ario cuánto te amo. Y ya estamos de regreso aquí en Noches con Platanito. Y esta es la parte que todos los hombres estaban esperando. Ya imagino a todos los señores, a las señoras. Ya vete a dormir, gordo, porque ahí viene la parte que todos esperaban. Porque son dos bellas y encantadoras mujeres. Una es una gran actriz que está en la telenovela Doños del Paraíso. Y la otra es, híjole, la comediante más guapa. Bueno, considerada ya como la más guapa comediante que hay en México. ¡Venga el aplauso para Jamie Sasson y Alejandra Rivera! ¡Bueno, Jamie! ¡Bienvenida! ¡Ale! ¡Hola, guapa! ¡Bienvenido! ¡Este es! ¡Ole! ¡Ole! ¡Está más grandota! ¡Está enorme! ¡En vivo está grandotototot! ¿Qué tal? Sí, se te hace... ¿Sí? Se te hace grandotote. ¿Te tal murió, güey? Ni te viste cual de tal... No, en serio. ¿La estatura? Ah, está bien, está bien. Sí, se te hace... Oye, bienvenidas a Noches con Platanito. Un placer tenerla aquí. ¡Muchísimas gracias! Jamie. Gracias. Oye, te hemos visto en Corazón Valiente, en Marido en Alquiler y ahora estás en Dueños del Paraíso. Así es, señores. Ahí sale Kate del Castillo, que precisamente ya fue la que te inspiró a venirte a Miami. Y mira cómo son las cosas que ahora estás trabajando junto a Kate del Castillo. ¡Eso es! Es una gran novela también, se desarrolla en Miami precisamente en la época de los 70. Exacto. Es un seriado que se desarrolla, como tú bien dices, entre la época de los 70 y los 80 y cuenta la historia, es un poco basada en la vida real, de los primeros cárteles que estuvieron ahí peleándose por ese territorio, ¿no? Bueno, y tu personaje, una doctora drogadicta. ¿Qué onda con tu personaje? No me la trates así. Bueno. No me la trates así. Pero prueba todas las drogas. Ella lo hace porque en ese tiempo obviamente no se sabía tanto de la droga y ella tenía que drogarse para... Pues, lo que pasa es que como todo científico y sobre todo de aquella época que no se sabía los daños que hace la droga, pues vamos a decir que era una doctora que consumía de repente LCD, todo ese tipo de cosas. Y más adelante se van a dar cuenta cómo su moral es un poco floja, por decirlo de alguna manera, porque ella incurre en un delito precisamente con el personaje de Leandro. Oye, y bueno, no podemos hablar mucho de esa novela porque apenas está empezando y entonces no nos pueden adelantar mucho, pero también yo sé que tienes otra faceta por ahí. Das consejos de sexo ahí en el radio. ¡Ay, güey! ¿Por qué te decidiste irte por esta línea del sexo? Me di cuenta que hay muy poca información acerca de la sexualidad, de la salud sexual. No es lo mismo sexualizar absolutamente todo, estar así, todas papachongas, nosotras divinas, a hablar de sexo de verdad. He invitado a actrices porno, he invitado, que saben mucho del tema y que además... Y son expertos. Y son expertos. Y tengo a una gran amiga que ha ido al programa muchas veces que se llama Vina Rush y ella es una transgénere y nos ha explicado, además es vocera de este grupo, totalmente. O sea, se cortó de ella. Totalmente. Cambió de sexo. Divina, pero ella eligió ser mujer y se convirtió en mujer. ¿Se puede alegrar el tamaño del pene? Bueno, se dice que sí, pero yo creo que sí. ¡Ya la hicimos, Vina Rush! Mira, pero yo te voy a decir una cosa, tú hablas mucho de tu pajarito, pero yo creo que tú tienes, con ese nariz tan sensual que tú tienes, te representa. A ver, mira, por ejemplo, ahorita que están dos mujeres guapísimas, a ver, Ale, la sexualidad que es, ¿hay que tomarla seria o como juegos? Yo creo que las dos, al principio tienes que ser muy serio para cautivar a la mujer, ya estando ahí, ya es como que a todo. Míralo a él, míralo a él. A todo. ¿Tú estás diciendo que sí o que no? No, es que estoy así como... Imaginándote. Sí. Es algo serio, mira, es como si él dijera, mira, ¿te gustaría tener sexo conmigo? Sí. ¿Lo ves? Pero, por favor. Algo muy serio, ya acepta. No, y el viejito lo vas a matar. Pero, a ver, por ejemplo, tú, Jarocha, en una, así ya en la intimidad, ¿te gustan? Acá las nalgadas. Sí, sí. ¿Cómo debe ser el hombre? ¿Debe ser cariñoso? Sí, al principio cariñoso, pero ya cuando estás aquí como que ya las mujeres se transforman como... Las mujeres así, ay, no, no. Pero ya cuando se hace... ¡Végame! Ya el hombre aquí, la nalgadita así de... Ah, con escupir. Con salidicho. Sí, para que resbales y no lastime tanto. Que patine. Que patine, exacto, que patine. Pero, ¿a ti te gusta que te den o tú dar nalgadas? No, como, ah, dar nalgadas. No, dije, yo no puedo dar todavía. No, 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 no. No, dar nalgadas. Ah, no, pues las dos. O sea, me da una que... Lo tengo enfrente. Cuando se pone enfrente... Es un cachetadón. No, y luego con esa fuerza que tienes, no... Por lo general se me han muerto tres en el intento. Ya mejor le doy acá como ganchos, ya sabes, acá... Ah, pero te gusta el masoquismo a tu... No, no tanto. No, fíjate que a ella le gusta que la trates... Ah, no, yo ya estaba hablando... No, 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 no. Ya estabas viajando al... Pero tú te la adelantaste, ¿no? No. En el trío. No, 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 no. Ella y yo. Ah, vale. La cosa más íntima. ¿Eras tú? ¿No eras tú? Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Villaspando... Tranquilízate. Ah. Sí, es que se llevó mi peluca. Ay, te confundí. Pero ¿qué se siente que ahora te consideran la comediante más guapa y sexy que hay en México? Wow. ¿Qué se siente? Bueno, uno es divertido. Yo todo lo agarro como muy divertido, se siente bonito, muy bonito. Pero a la vez es complicado, ¿sabías? ¿Por qué es complicado? Una mujer comediante que no tiene... ¿Cómo te digo? Ningún disfraz, soy yo. Y es una mujer comediante, piensan que voy a estar hablando con groserías. Y no, por lo general casi nunca digo groserías. Ah, no. Bueno, en el programa sí, pero es parte de la charma, ¿no? Es parte del show, es parte del show. ¿Y cómo es la gente fuera del escenario con una comediante? Lo que te digo es eso. Yo no tengo un disfraz para decir, bueno, ya terminé mi show, me lo quito, nadie me reconoce, ¿sabes? Piensan que todo mundo, todo mundo... Oye, Jaroche, un chiste. Yo así, no, 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 no estoy contando. No soy grosera, no te voy a hablar con groserías, no todo el tiempo voy a estar con el personaje, el personaje de Ale, la Jarocha, por todos lados. ¿Cómo habla la Jarocha? ¿Las Jarochas sabes cómo hablan de las Jarochas? ¿Cómo? Así, no, ala, loco, no manches. Oye, esa pelona, no manches. ¿Eso qué? Oye, ¿y sigues haciendo modelaje, pasarelas? Sí, hago pasarelas, tengo un show de comedia con pasarelas y música, y así la pasarela con lencería, así que... Súper sexy. Sí, ese es un proyecto mío, así es muy sexy, muy, muy, porque no salgo yo en lencería. Ay, qué mujeres tan sexys, ¿sabes qué? Que ahorita que estás hablando de lencería y de todo esto que me está poniendo, pero bien, las quiero invitar a jugar un juego bien divertido, ¿cómo ven? ¿Cuál? No sé. Se llama A Calzón Quitado, y además viene otra gran amiga y actriz, Vanessa Cure, también a jugar esto, está bien divertido al regresar aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, guay! Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito, y seguimos con estas hermosuras, y llega otra hermosura más, Vanessa Cure. Bueno, y antes de pasar a lo siguiente, sí quiero pedir un favor a todas las mujeres que están en sus casas con sus esposos, que se vayan a la cocina, se vayan a... a ver si no se les está quemando el caldito de res, el caldito de pollo, que dejan a sus maridos, pues, viendo ahorita la tele, le van a cambiar, porque viene algo bien divertido que se llama A Calzón Quitado. A Calzón Quitado. Aquí van a tener que tomar sus posiciones, quitarse todos los que traen puesto, y poner, sí, todita, completita, y entonces ponerse la ropa que tienen ahí en el suelo, para quedar vestidas lo más parecido posible a nuestro modelo, que viene inspirado en los años 80, 70, de ahí en Miami, cuando todo el imperio aquel, ¿verdad?, que había de la droga y de todas esas cosas, pues así está vestido nuestro modelo. Así que fíjense muy bien, porque en este momento, ¡que pase nuestro modelo! ¡Adelante! ¡Ahí viene! ¡Que pase nuestro modelo! ¡Hasta parece Scarface! ¡Veanlo bien! Obsérvenlo bien, el pantalón completamente vestido, calcetines, camisas, lentes, una vueltecita, doble calcetín, todo un gánster, ¿ok? ¿Ya lo vieron? ¿Ok? Muchísimas gracias a nuestro modelo. ¡Muchas gracias! Muchachas, pasen a sus posiciones. Se colocan abajo de los tubos, muchachas, porque ahora va a empezar a correr el tiempo. ¡Y ahora! ¡Ahora! ¡Ahí bajan los tubos! Y las tres muchachonas empiezan a quitar la ropa. ¡Vanessa Cure! ¡Ya se quitó los zapatos! ¡Qué rápida! ¡No sabemos qué está haciendo! ¡Allá anda Platanito de espión nuevamente! También ya salieron los zapatos de Ale, que está juntando las medias. ¡No! Dice siempre no, las medias no. ¡Mejor los zapatos! ¡Y allá está también! ¡Vanessa! ¡Ya aventó el vestido hacia afuera! ¡Wow! 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 ¡Recogió los pantalones Vanessa! ¡Se me hace que sí se los está poniendo! ¡Qué guapa! ¡Está gritando! ¿Quién sabe por qué grita desesperada Vanessa? Está buscando algo. No sabemos qué parece que se los puso Chuecos. ¡Vanessa Cure quiere buena Cure! ¡La Jarocha está bailando como Veracruzana! ¡Parece que está bailando la bamba! ¡Para bailar la bamba! ¡Ahí anda Platanito! ¡Que nos cuente Platanito qué es lo que está viendo! ¡Qué afortunado eres Platanito! ¡Mira nada más! ¡Todo lo que estoy viendo! ¡Qué bárbara! ¡Qué estás viendo! ¡No sé, pero mi amor! ¡Ay Dios, Platanito! ¡Allá Vanessa se está poniendo ya el pantalón! ¡Muy bien! ¡Hola Cachetona! ¡Saludos! La Jarocha se quiere poner uno de los zapatos ¡Están recogiendo uno de los calcetones! ¡Apúrense! ¡Se termina el tiempo! ¡Están corriendo el tiempo muchachas! ¡Se tienen que apurar! ¡Hello! ¡No hemos visto que salga! ¡Nada! ¡Hola! ¡Están descalzas las tres! ¡Una con un calcetín! ¡La otra con un pantalón! ¡Pero no sabemos qué está pasando allá adentro! ¡Y ahora! ¡Qué pasó! ¡Se alcanzó! ¡Le queda aquí pica la camisa! ¡Ahí viene nuestro modelo! ¡Vamos a ver quién está mejor vestida! ¡Vamos a observar! ¡Vamos a ver quién lo hizo mejor! ¡Ay Dios mío! ¡Wow! Esto fue... ¡A calzón quitado! ¡Muchísimas gracias! ¡A Alejandra Rivera! ¡A Jamie! ¡Gracias por haber estado aquí! ¡Vanessa, aquí los queremos mucho! ¡Amigos sigan con nosotros! ¡Porque al regresar tenemos una gran banda! ¡Los Recoditos, aquí en Noches con Platanito! ¡Ahí vuelve! No me pides perdón porque voy a caer No inventes mentiras que voy a caer No me hables con cara de la repentina ¡Echenme lo que era y una de Bucana! ¡Por si hay otra vida! ¡Seguir la panaza! ¡Amigos ya estamos con esto! ¡Qué noches con Platanito! ¡Oye qué bueno estuvo! ¡Qué buen taco de ojo! ¡Nos vimos todos! ¡Las aguchas! ¡Yo quería ver! ¡No, no! ¡Todas las tres! ¡Mi amor! ¡Y todo! ¡Fue excelente! ¡Oye! ¡Queridos amigos! ¡Llegó el momento esperado para todos ustedes! ¡Hoy nos acompaña para bailar una de las agrupaciones más poderosas del género regional mexicano! ¡Con ustedes, los recoditos! Debo decirte que no me da gusto verte Y no me salgas con que todavía me quieres Que no superas, que te hago falta Si yo esperaba no volver a ver tu cara Y me preguntas que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos no te miran como antes No me interesa volver contigo Si ya olvidaste te recuerdo los motivos Según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba Por darte gusto como un tonto me humillaba Y tú te dedicas con que algo me faltaba Mal descubrí con tu actitud que al fin de cuentas A mí nada me faltaba A mí nada me faltaba Más bien me sobrabas tú Y solamente me sobrabas tú Chiquitita Chiquitita Según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba Por darte gusto como un tonto me humillaba Y tú te dedicas con que algo me faltaba Mal descubrí con tu actitud que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Más bien me sobrabas tú Señoras y señores Los recorditos Me sobrabas tú Bienvenidos, gracias muchachos Bienvenidos a nuestros platanitos Estrenando disco Sueño 3X La verdad bien contentos Contentísimos con todo lo que ha pasado con este disco Desde que salió hasta la fecha Puras sorpresas, puras cosas bonitas Es el segundo corte ya del disco Sueño 3X El primero fue hasta que salga el sol También nos fue muy bien Y con esta canción nos está yendo de maravilla Tiene un mes y medio el video En los canales de video Ahí pues Y tiene ya 6 millones de vistas La verdad hemos estado muy contentos Gracias por haber estado aquí Muchísimas gracias Muchísimas gracias a Rafael de la Fuente A Katie Valverde A Jamie Sasson Alejandra Rivera Vanessa Cure Y sobre todo usted el público ¡Nos vemos la próxima! ¡Aigüey! ¡Gracias! ¡Gracias!